Bueno, y un poco lo que puede pasar en horas de indecisión, vamos a charlar ahora con la profesora Brenda Quintero Zoloaga. Hace un ratito compartíamos ahí unas imágenes, si las tienen, hablaba el candidato, ¿no?, que decía, no, vamos a reconocer hasta que no haya una información formal del Consejo Nacional Electoral. Si lo tenemos ahí, a ver, lo compartimos. No, a ver. Por su parte, la oposición proclamó que el nuevo presidente electo de Venezuela es su candidato, el ex embajador Edmundo González Urrutia, pese a que el Consejo Nacional Electoral anunció previamente la victoria de Nicolás Maduro. Ganamos con el 70%, insistió la líder opositora María Correa. Bueno, a ver, ahí no se escucha la palabra de él. La plataforma unitaria democrática, la principal coalición opositora, denunció... Ahí se lo vamos a preguntar, entonces, ya está en línea la docente de ciencias políticas de la UNLAR, la profesora Brenda Quintero Soló, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profe? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ahí en la mesa? Bien. Bien, bien, profe. Bueno, profe, la verdad, muchas gracias por su tiempo. Y en primera instancia, sus primeros conceptos, una elección que la miraba América Latina y la miraba el mundo también, ¿qué significaron estas elecciones en Venezuela para el mundo y para justamente América? Bueno, sin lugar a dudas, sigue siendo, ¿no?, como anticipaban, aún con resultados no del todo confirmados, sigue siendo una de las elecciones más relevantes, bueno, para Latinoamérica y, como bien decía, del mundo, ya que en este sentido, ¿no?, lo que por ahí también se esperaban las elecciones anteriores de México era pensar el rumbo que a partir de ellas puede tomar Latinoamérica y en sí en lo que el mundo estaría replicando, ¿no?, en este sentido de terminar por ahí con ciertos procesos o con ciertas vertientes al poder, como bien lo mencionaba, como lo que sería el chavismo en sí, con ciertos gobiernos de un corte más bien socialistas o de izquierda y pensando, ¿no?, en una supuesta emergencia o reemergencia de otros polos de poder o identificaciones ideológicas, quizás más con tendencias a la derecha, o en ese sentido, ¿no?, gobiernos de otra bandera política. Si bien, como decíamos, sigue siendo cuestionado o al menos un tanto intrigante el tema de los comicios en Venezuela, ya que los resultados anticipados recién pasadas, la una de la madrugada, me parece, acá en Argentina, las dos en Venezuela, nos anticipaban una tendencia, ¿no?, con el 80% de los votos escrutados que darían por ganador a Nicolás Maduro en lo que sería su tercer periodo, ¿no? En este sentido también, bueno, cabe el cuestionamiento también de la oposición y de otros, incluso dentro de lo que es la propia Latinoamérica por el escenario previo, ¿no?, que también se había estado desarrollando con bastante tensión y polarizado, que eso también cabe destacar entre los dos principales candidatos, pero que anteriormente, si bien Edmundo González Urrutia, quien sería, digamos, el candidato opositor a Nicolás Maduro, también cabe destacar que ha sido acompañado o ha sido el candidato de María Corina Machado, quien había encasillado o encabezado este sector o coalición opositora, pero que ha sido inhabilitada también en este lapso para ser la candidata real, digamos, de la oposición. Cuestión que fue bastante, valga la redundancia, cuestionada, como decía, incluso por líderes regionales como Lula de Brasil, Lula da Silva, y bueno, yo creo que eso es lo que también, por qué significa tanto, ¿no?, el pensar en Venezuela y que no son unas elecciones más, sino que implicaría todo este conjunto, ¿no?, de sucesos y significancias para, en principio, Latinoamérica y también hacia el mundo. Sabemos, ¿no?, que el régimen, sí. No, antes de continuar con la entrevista, profe, si gusta usted prender la cámara del MIT, lo puede hacer tranquilamente, porque nosotros acá la estamos recibiendo muy, muy bien. Profe, ¿qué tan confiable eran estos métodos electrónicos, esta votación electrónica, que es a lo que todo el mundo apunta? Desde la oposición afirman que, bueno, se habría ganado con un 70% de, justamente, el electorado. Bien, y sí, en principio se entiende que no, que al ser medios electrónicos esta elección iba a ser mucho más rápido el tema del conteo también y la transparencia. En principio se habían invitado a muchos veedores de todo el mundo, alrededor, se decía, de 97 países también que estaban participando, pero lo que también entra, digamos, en cuestionamiento o en duda es que el mismo Consejo Nacional Electoral, quienes son los que están a cargo de y tienen el poder, digamos, de resolver las cuestiones electorales en Venezuela, también habría anticipado en su declaración, ¿no?, ciertos inconvenientes en la recepción de los datos, lo que lleva también a pensar, ¿no?, y cuestionar qué es lo que podría haber sucedido en medio. E incluso, bueno, desde la oposición quieren ser también cautos en el reconocimiento, de hecho no se reconoce la victoria aún por parte de la oposición de Nicolás Maduro y también hay un cierto caudal de denuncias o al menos de cuestionamientos respecto a la transparencia del sistema y se está ya denunciando lo que sería el fraude, ¿no? Entendiendo que estas dos cuestiones, por ahí, tanto de demora en la visibilidad de los datos como de las denuncias de fraude, incluso desde ambos lugares se ha cuestionado esta situación o esa posible situación. Así que queda en espera, yo creo que es bueno también ser cautos para tener los resultados finales, pero bueno, en medio de este clima, como decía, bastante turbulento, bastante árido, que ha sido también la contienda electoral, lleva a repensar o al menos pensar en ser cautos y tener mayor información respecto a lo que sucedió, digamos, en cuanto al sistema. ¿Se entiende? Bien. Si no, en principio sería más confiable. Pensaba también, estamos charlando con Brenda Quintero Zoloa, que es docente de aquí en AUNLAR, charlando de las elecciones en Venezuela, también estuvo esta elección muy signada por, bueno, la diáspora venezolana, ¿no? No solamente en América Latina, en otros países, en otros continentes también, pero digo, hubo muchos testimonios de gente que marcaban esto de no poder votar por los requisitos que se ponían, ¿no?, a la hora de figurar en el padrón. Bueno, un poco cuestionando que no fueron elecciones libres, ¿no?, al haber tantos condicionantes a la hora de votar y aquí que muchos llaman al gobierno de Nicolás Maduro una dictadura. Exactamente. Por eso decía que ese clima previo también hay diferentes hechos que dan, digamos, a pensar o a llegar a cuestionar estos resultados, más allá de solo la cuestión del método del voto, ¿no?, ya sea electrónico, ya sea boleta única, que inclusive también habían ahí puesto en cuestionamiento, ¿no?, la aparición seguida en el formato de Nicolás Maduro por una cuestión de alianza, pero va puntualmente con la cuestión migratoria. De hecho, en Argentina no recuerdo bien el número exacto, pero creo que alrededor de 20.000 venezolanos tenían residencia argentina y solo habían podido estar habilitados alrededor de 2.000. Sí, muy bajo. Como para poner más o menos en cifras, como decía. Y habían logrado, o por lo menos ayer lo que se conocía, ¿no?, desde sobre todo la embajada en Buenos Aires, que había estado también, había sido foco, digamos, de vista en cuanto a las manifestaciones que ahí se habían dado. solo habían logrado votar alrededor de 1.000. O sea, si nos ponemos a ver y esto lo extendemos a nivel internacional, era bastante significativo, ¿no?, la cuestión migratoria y sabemos que en estos últimos años ha estado intensificada la migración venezolana hacia todo el mundo. Y, bueno, eso también implica o en cierta forma podía ser uno de los cuestionamientos también en cuanto al exceso o al excesa cantidad de requisitos que se les pedía para los venezolanos en el exterior que pudieran votar, ¿no? Así que esto, bueno, suma el cuestionamiento y ahí hubo mucha manifestación de las personas, como decían, que se encuentran en otros lugares respecto a esta causa, ¿no? Bueno, habrá que estar atentos. Me parece que los próximos días van a ser decisivos, teniendo, bueno, toda la mirada puesta ahí de varios países. No solamente decíamos los países de Latinoamérica, sino ya fueron varios los que se expresaron, incluso en España, ¿no? Pidieron el conteo de las actas mesa por mesa. Digo, hay toda una expectativa de, bueno, de que realmente se transparenten los números de lo que están pidiendo varios países sobre la transparencia de los comicios ahí en Venezuela. Así que seguramente, profe, vamos a volver cuando sea necesario a consultarte, bueno, para saber cómo se avanza, ¿no? Perfecto. Sí, seguro va, sigue la expectativa, porque como bien decíamos, esta cuestión de transparencia y de unos escenarios previos que datan de ciertas inhabilitaciones, de ciertas complejidades para el voto de los venezolanos en el exterior y demás, bueno, reúnen, digamos, una serie de requisitos que ponen en alerta al mundo, a los veedores, y que obviamente los países democráticos o que estamos acostumbrados también a la cuestión de la alternancia también en los gobiernos y a este pedido de transparencia, obviamente es a lo que se apunta, ¿no? Lejos de no querer reconocer la voluntad popular, sino realmente querer conocer entender lo que Venezuela está diciendo, ¿no? El pueblo venezolano está diciendo, bueno, qué mejor que transparentar la situación, ¿no? Y entender que también, sea cual sea el resultado definitivo, nos muestra también una Venezuela bastante dividida o al menos polarizada, ¿no? Entendiendo que los dos principales competidores a la presidencia han concentrado, digamos, en su figura la mayor caudal de votos, es decir, que no hubo otros candidatos, si bien se presentaron, pero no hubo otros candidatos de relevancia, y si bien con este resultado existe una diferencia que se entiende es irreversible, o por lo menos es lo que al principio se conoce, ¿no? O se dijo desde el Consejo Nacional Electoral, hay que entender que no es mucha la distancia también entre votantes, entre uno y el otro, que es lo que podría significar y signar, ¿no? El próximo escenario electoral de cara al 2025, que también va a ser decisivo y también va a ser un nuevo proceso en Venezuela de elecciones. Profe Brenda Quintero Soluaga, bueno, docente de la UNLAR de Ciencias Políticas, gracias por estos minutitos para ayudarnos a entender un poco lo que pasa y puede seguir pasando allí en Venezuela. Gracias a ustedes por la comunicación. 10.25, bueno, ahí está, ahí pasaba la profe de aquí de la UNLAR, lo que convencería la revolución, eso she ha constru işte o no un proyecto, lo que creo yo hago, así, entonces, me, Gracias.